Jesucristo 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 Los Astros del firmamento me baga un mata en toda la planta y poter el eje de mil contento refleja el lucido centro, el sol con sus resplandores, desplatea dos vulgores, oh desperta al oriente, angelucero naciente, reina de todas las flores. Allá en el confín lejano, oh rezo en esta alegría, de sus surros y poesías, oh bomba y al mundo cristiano. En el jardín soberano, tu pase un candero basa, un pegui de yucamua, fragante y majestuosa, como mañanera rosa, a pendejo tu llena. El mundo en su movimiento, oñe cambia de carrera, oñe suma hasta las vieras, a lo ane nacimiento. Entre los pliegues del viento, alabanza y a jendú, de beguarante o huerú, de la inmensidad lejana, ane estrella temprana, y vaga, pegui de yucamua.